En la localidad de Santí Espíritu, con su presidente comunal electo y este encuentro que tuvieron varios presidentes comunales que están en la misma situación, o sea, aquellos que han ganado las elecciones y que serán novedad a partir de diciembre al frente de su localidad. ¿Lo tenemos ya listo, Mili? ¿Sí? Bueno, lo saludamos a Cristian Vincenti. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, Cristian, gracias por estos minutos. Está periodo de transición, me imagino que cada uno lo estará atravesando de la mejor manera posible, pero bueno, se juntaron todos los que están en la misma situación, ¿no? Los que están ahí a punto de asumir y ser novedad desde diciembre. Exacto. Todos los presidentes comunales nuevos que de alguna forma nos están pasando las mismas cuestiones, las mismas situaciones, si bien en diferentes pueblos, pero con una realidad bastante parecida. Nos reunimos para compartir experiencia, hablar de proyectos armados de la forma de trabajar, ¿no es cierto?, de un anagrama diferente, de cómo se puede sacar el mayor provecho de toda esta forma de trabajo. Y bueno, y escuchando la experiencia de cada uno y de gestiones actuales que hay hoy y cómo uno podría hacer las cosas diferentes siempre para sacar mayor productividad del trabajo, ¿no es cierto? Estamos hablando además que en general, digamos, bueno, en tu caso fue una interna, digamos, pero se puede hablar que en general hay como además no solamente figuras nuevas, sino cambio de color político, digamos, ¿no?, en las localidades. Exacto, sí. Si bien en el más viejo ya, pues el 16 de julio se dejó lo mío, ellos ahora en el 10 de septiembre, pero sí, es cierto, sí, en... Sí, en Maggiorno, en Murphy y en Genúvez, que eran los otros presidentes comunales electos, también hay un cambio de color político en Bombsi, exacto, es así. Bueno, y yo era el único, pues estábamos dentro de Unidos por cambiar Santa Fe, con diferentes candidatos, pero dentro del mismo partido. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son los temas en común que encontraron entre los presidentes comunales que están en esta situación? ¿Cuáles son las problemáticas o los momentos que se dieron cuenta que están más o menos en la misma? Sí, y más o menos, o sea, lo que muchos hablamos fue el tema de la transición, que realmente, bueno, por lo menos en Murphy todavía, imagino, los chicos no habían empezado, pero por lo que me contaba el Cádiz ahí en Nubes y acá en San Distrito, también muy buena predisposición de parte de los presidentes comunales actuales, que eso es importantísimo para el pueblo, justo hablábamos de eso también, porque en otras experiencias anteriores, acá mismo, a mí César me contaba que él no pudo tener eso, él recién a partir del 10 de septiembre pudo empezar a trabajar, a ver los proyectos que venían, y eso de alguna forma, el único afectado es la localidad, porque hay un corte, un parate, retomar todo nuevamente, no saber por ahí dónde hay algunas cuestiones, sobre todo en el escenario político, no en lo técnico, que quedan los mismos empleados y eso, pero por el bien de la localidad lo mejor que puede pasar siempre es tener una buena transición. Eso fue uno de los temas que más tocamos, después en el armado más o menos de secretarías, direcciones, el perfil de la persona que más o menos puedo abordar, alguna de estas situaciones, en la confianza de la gente que uno tiene que tener, o sea, son experiencias más o menos, pero bien, bien, por lo menos sirve siempre la situación del otro como para aprender, ¿no es cierto? Y bueno, tratar de estar comunicado porque vamos a vivir muchas experiencias parecidas, seguramente. Sí, me imagino también esto de poder trabajar proyectos que sean colectivos, que sean de la región, que los atraviese, más allá de la necesidad puntual de cada localidad. Exacto, exacto. Y hay, si bien somos del mismo departamento y todo, hay realidades diferentes. Yo creo que la realidad de cada localidad la termina marcando el sector productivo. Uves, qué sé yo, tiene un frigorífico, ¿no? Maggiolo, que no hay sector productivo, no hay sector privado, que haya una fuente de trabajo. Toda esa parte recae sobre la comuna, que tenemos una particularidad muy parecida, tanto Maggiolo como nosotros, tenemos mucha más tasa por hectárea en la localidad que las otras dos. Tienen menos tasa por hectárea, pero bueno, tiene un sector productivo. Pero también analizamos que la ruta atraviese por el medio de la localidad, tanto como Murphy como Uves, quizás pueda llevar a hacer también que esta realidad un poco la cambie, diferente a Maggiolo y nosotros, que estamos a 3-4 kilómetros de alguna ruta nacional, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes objetivos, seguramente, ¿no? Poder diversificar un poco más la matriz productiva en la localidad, ¿no? Obviamente que no depende solo de la comuna, digo, pero por lo menos generar las condiciones. Es a generar salir al mercado a buscar candidatos que quieran invertir en la localidad de uno para eso. Yo creo que es una de las tareas que con Juan hablábamos, que estamos más atrasados que las otras dos localidades. Y también tiene que ir un poco el perfil, hablábamos de eso de, qué sé yo, de dónde viene cada uno. Ellos se quieren estar en Murphy con su actividad. Juan, ahí en Venado, también lleva a cargo en la parte del Molino. El CAI tiene una actividad privada. Yo vengo de la parte pública de otros años. Entonces, la experiencia de cada uno hace también ver un poco desde otro lugar todo el trabajo que uno quiere hacer. Y es muy útil. Estas experiencias son muy útiles. Aparte de que también coincidimos que tenemos mucho apoyo de las localidades cercanas de cada uno. Estamos dentro del mismo partido. Yo creo que eso también es un mérito de los legisladores nuestros, tanto como de Lisandro, el senador, hoy Rosana Bellati, Gabriel Real. Yo creo que ellos siempre han trabajado juntos y, bueno, somos todos parte de un mismo espacio en donde nos podemos apoyar en ellos. Qué sé yo, el CAI tiene ahí a Benjamín en Wilray. Juan también está con Leo. Yo estoy trabajando dentro del espacio de Leo Charer ahí está en el municipio de Venado. Tengo apoyo acá de Gustavo Saldo, que a mí nada lo tengo cerca. Y también es una gran gestión. Murphy también ahí en Venado, en el Hortondo. Yo creo que eso es gracias a los legisladores que a nosotros nos representan. Pero, aparte de ese apoyo, lo que nosotros tenemos diferente es que entramos como nuevo y tenemos otra experiencia. Por eso fue el principal motivo en el que nos juntamos ayer, pues. Por lo que contabas, ahí en el Santispíritu, la transición viene siendo ordenada, con buen diálogo con Bainotti, digamos, para destacar también. Sí, sí. Hoy justamente me quedé porque tuvimos renoz de comisión y ya tuvimos dos reuniones previas apuntando a la transición y ya en las próximas semanas empezamos a juntar los equipos para ir viendo el tema del recurso del personal y cada área, cómo viene trabajando. Así que, por lo menos, de mi parte, muy agradecido con César y por el resto que está teniendo, sí. ¿Ya están las carpetas listas, en preparación, para que Maxi Pujar las reciba, apenas asume ahí con las demandas, con las necesidades del Santispíritu? Sí, sí. Eso ya lo tenemos, ya lo hemos hablado con él, junto con Isandro. Y lo presionamos al Cádiz, ya que está de local, para que podamos tener una reunión en otro ámbito un poco más tranquilo como para poder volver a repetir esto y entregarle una carpetita a cada uno, uno de los temas que hablábamos. ¿Cuáles son esas prioridades que esperan tener respuesta lo antes posible? Acá, desde el Santispíritu, es el tema de viviendas. Hay una demanda muy grande. Justo lo que hablábamos recién, hay una falta de trabajo impresionante. Hay mucha gente que necesita una necesidad laboral, sobre todo el sector privado, porque está todo acusado sobre la comuna. Y en esta época de sequía, en donde el campo no trabaja, está todo referido al campo acá. Después hay solamente un semillero y está la YPF, que son los sectores de fuente de trabajo más importantes. Ese es el otro tema. Y después tenemos el basural y caminos rurales. Necesitamos reforzar lo que es el equipamiento para trabajarlo. Así que son los cuatro ejes que fueron sobre nuestra campaña y es lo que hoy sí me sentaría con el futuro gobernador, le diría hacer hincapié en eso. Bien, esperemos que se logren algunos avances. Está claro que están todos con mucha expectativa y es difícil que tengan respuesta a todas las localidades al mismo tiempo, con todos los temas. Pero bueno, ir de a poco avanzando ya es un paso interesante que se puede ir dando. Exacto, es así. Hay que saber esperar y saber manejar. Y por eso es importante, desde lo local, saber determinar lo más urgente y lo más importante como para avanzar sobre eso primero, porque estamos todas las localidades seguramente iguales. Cristian, te queremos agradecer por estos minutos y bueno, esperemos que siga así por estos carriles, por el buen diálogo, el periodo de transición hasta llegar a la Asunción en el mes de diciembre. Exacto, esperemos que siga así. Bueno, de mi parte también agradecerle por este espacio. Les mando un abrazo. Abrazo también. Ahí estaba Cristian Vincenti. Flamante.